vía satélite estás escuchando una hora con la sonora bueno mi familia candela a esta hora el pollo colombiano tu match perfecto para todos los días y señores a las once de la mañana con diez minutos lunes tu primer match con pollo al desayuno martes almuerzo pollo como ningún miércoles vete al gym y haz match con otra rica receta jueves olvidemos un poquito la dieta viernes puedes colgar el delantal pero un match con pollo no puede faltar sábado rico tardear con un pollo asadito domingo un match con pollo es lo más rico pollo tu match perfecto todos los días conoce más un pollo colombiano punto com pollo colombiano fresco y con sabor fenavi fonar yo escucho candela 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 todo éxito bueno mi familia candela mucha atención encuentra las costillas más famosas de colombia y todo su sabor divino de santa costilla en su nueva sede fusión en modelia estamos en la avenida esperanza número setenta y cuatro cuarenta y ocho santa costilla llegó al occidente de bogotá para enamorarte con todo su sabor divino reserva tu mesa ya mismo en santa costilla punto co o también lo puedes hacer en el tres setenta y uno cuarenta y nueve diez recuerda tres setenta y uno cuarenta y nueve diez santa costilla sabor divino yo escucho candela 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 yo soy un éxito vía satélite estás escuchando una hora con la sonora vía satélite estás escuchando una hora con la sonora en bogotá está pasando algo divino como un milagro de la creación las costillitas de santa costilla bajan del cielo para estar más cerca de ti las que se desprenden al tocarla solo con el tenedor ahora están en la sede fusión en la avenida esperanza setenta y cuatro cuarenta y ocho reserva en santa costilla punto co en el tres setenta y uno cuarenta y nueve diez santa costilla ahora en modelia para disfrutar todo su sabor divino vía satélite estás escuchando una hora con la sonora